Hola que tal amigos de Elisante de Morazán Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Guadalajara Y por primera vez pues les voy a presentar la Coroban Una orquesta radicada aquí en la ciudad de Guadalajara En breve momento les voy a dar una de las imágenes de cómo empezó Coroban En el año 2020, veamos ¡Suscríbete al canal! A la vez en los próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 departamento de morazán también al petrolífico de la historia donde creo que hay veces que van a hacer misa pero exactamente recuerdo qué día es claro ahora tiempo porque en este lugar se le nombra coroban a esta orquesta verdad así es así es por este por el sitio donde nosotros venimos que es cual lindo arriba y entonces que es el lugar donde nosotros íbamos a de campo a escuchar música claro siempre uno tiene un lugar favorito donde uno debe estar con los amigos y a pasarla bien alguna alguna experiencia ahí en el coroban bueno sin comentario buenos señores algunos proyectos con la coroban fiestas que se vecinen en este año 2020 tenemos muchas ideas muchos muchos proyectos de lo que ya ustedes van a saber tenemos muchos pobres varias fiestas privadas tenemos eventos fuera del estado señores vamos primero de hoy a repartirle música a nuestra gente a darle lo mejor estamos dispuestos a a darle de lo mejor de nosotros bueno amigos ya escucharon a oseo maña el propietario de coroban recuerde de apoyar a tu orquesta donde quiera que está enfrentando y saben que con eso usted está ayudando a que también el grupo crezca de una manera en el arte musical gracias por esta entrevista gracias por la invitación alguna palabra para tus seguidores o tu familia que te van a ver en los tiquillos así es primeramente muchas gracias delicia tv por esta entrevista un saludo ya la gente de igualito arriba los tiquillos todos los que conocen coro van y gracias por seguirnos a la gente que le gusta la música de la música de nosotros a la gente que le gusta bailar con nosotros muchas gracias por seguirnos ok alguna información número de teléfono o que te busquen en la fanpage nos pueden seguir en la fanpage como banda coro van ahí está banda coro van nos pueden pueden llamar al 2 0 1 4 4 9 8 2 4 4 para contrataciones los vamos despidiendo y los dejamos con este mixte coro van y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!